Simón Weil es un nombre de culto en Francia, no solo por haber sido la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, no solo por haber logrado la despenalización del aborto en 1975, no solo por haber luchado contra la discriminación a las mujeres, sino, por su ejemplar vida personal luego de haber sobrevivido al campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida fulgurante llega al cine en una película que se estrena esta semana en Colombia con su nombre en el título, Simón, la mujer del siglo. El director Olivier Dahan concluye con ella una trilogía sobre grandes mujeres del siglo XX luego de haber dirigido las biografías de Edith Biaf y de la princesa Grace de Mónaco. Ahora encarna en las actrices Elsa Silverstein y Rebecca Marder la historia épica de esta abogada y política francesa, quien vio quebrada su vida idílica en Niza junto a una familia que marcó su futuro cuando fue detenida por la Gestapo. Las escenas de su paso por Auschwitz y otros campos de concentración, así como la penosa Marcha de la Muerte de Regreso a Francia tras la derrota alemana, estremecen por la crudeza de las imágenes y el relato tomado de su propia autobiografía. Esta película puede gustarle si le gustan las luchas feministas como la que Simone Bale protagonizó desde que se dedicó a defender a las mujeres prisioneras en Argelia, o si le gustan las historias familiares como la de esta mujer que tuvo que presenciar la muerte de su madre por tifus al salir del holocausto nazi. O también si le gustan las brillantes crónicas políticas, como los discursos de Bale ante el Senado francés y su trayectoria hasta ser ministra de Salud en la década de 1970. Por donde se le mire, ella fue protagonista de la Francia del siglo XX, y por eso es mejor el título en francés, que es El viaje del siglo. Simone Bale fue precursora de muchos temas que hoy interpelan a la sociedad colombiana varias décadas después. No en vano, su muerte en el año 2017 recibió los máximos honores de Estado y aún hoy, Francia entrega un premio en su nombre a quienes luchan por las causas de las mujeres. En salas de cine, Simone la mujer del siglo, una película que nuestra sociedad necesita apreciar. Cine, series, música, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le enviamos notificaciones de nuevos videos.